En nuestra radio La Quinta M, estamos transmitiendo en vivo y tengo la bendición de contar con dos grandes amigos, una amiga y un amigo. Señora Martita, ¿cómo se siente en este arranque de esta subradio? Me siento muy contenta, primeramente por el arranque de la radio, y también me siento feliz de estar con todos mis compañeros, que son unas grandes personas, y pues me siento feliz. Pues créanme que para uno, como locutor de esta radio, es una bendición tener personas como usted, creo que ya se lo hemos externado que usted, pues es parte de este movimiento. Y a usted que está en casita, esperamos a que nos sigan, porque aquí su voz iba a ser escuchada. También nos acompaña el doctor Fimbres, una persona, pues, un gran amigo de la vecina ciudad de Magdalena. Y le damos la bienvenida, doctor Fimbres, ¿cómo se siente, cómo ve este proyecto que hoy nos hemos lanzado a él? Pues es un honor para mí, ¿verdad?, ser uno de los primeros entrevistados aquí en esta radio que va iniciando. Se ve que va a ser un éxito, simplemente por el modo en que empezaron a trabajar. Yo quisiera decirle a todo el público que esta es una estación para todo mundo. Es una estación que todo mundo va a poder dar sus opiniones, y de todos tipos. Pues, llámese como se llame. Vamos a estar ayudándoles a nuestro amigo Gaspar, y a todos los que se encargan de esta radio difusora. Pues, me siento muy a gusto, me siento muy contento. Vamos a tratar, pues, de estar frecuentemente aquí con ustedes, y apoyarlos, y pues, sirve al mismo momento que para que nos apoyen a nosotros mismos como ciudadanos. Esa es la finalidad de nuestra radio, ¿verdad?, que no haya compromiso con otras gentes. Doña Marta, usted que ha sido una luchadora social, que siempre ha estado al pendiente de la gente, ¿qué le diría a la gente por nuestra radio? Que podrían recibir algo de nosotros, y ojalá que nosotros no perdamos el piso, ¿verdad?, que nosotros seamos siempre, porque si yo conozco personas íntegras, son ustedes dos. Por eso las quise tener enfrente de mí, para decírselos. Porque no hay que andarlo contando por otro lado, aquí hay que decirlo frente a frente. ¿Sí? La integridad cuesta, el respeto cuesta, no se exige, se gana. Doña Martita, ¿qué le diría a usted a la gente? Mire, profe, yo en primer lugar le diría a la gente que nos siguiera, que nos apoyara, que nosotros de verdad queremos un cambio en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad desgraciadamente ahorita la vemos tirada por el suelo, ¿no?, como luego se dice. Necesitamos que la gente también nos apoye, que sea una gente que les interese verdaderamente el progreso de la ciudad. Que participe. Y que participe. Sobre todo la participación de las personas es muy importante para tener un Nogales diferente. Y usted, doctor Fimbers, allá en Magdalena, en la bella ciudad, la ciudad de los membrillos, ¿qué nos diría de, qué le diría a la gente a usted de Magdalena? Lo mismo, que los micrófonos estos están abiertos para toda clase de opiniones. Aquí pueden hablar lo que sea, aquí no hay tapabocas, como dijera alguien. Aquí hay que hablar directo, hay que decir lo que sentimos, que no le tengan miedo al micrófono. Esta radiofusora está abierta para todo el mundo, principalmente, pues es una radiofusora para el Distrito 2 y también para todo el mundo. Pero se ha destacado que los que están ahorita abriendo esta radiofusora son gente del Distrito 2, que siempre hemos trabajado desde hace años, desde el 2016, 2017, en adelante, en el Distrito 2. Y vamos para adelante. Esta radiofusora es un avance de que estamos trabajando y que vamos progresando. Bueno, pues qué gran bendición, les decía, qué gran bendición compartir micrófono con ustedes, que nos dieran la patadita y todo eso. Y tú que estás en casa, te invito a que nos sigas, a que sientas que estamos contigo, que tu voz será escuchada y que trataremos de ganarnos esa confianza que algunas veces ya se ha perdido. Entonces seguiremos en este buscar el progreso tan anhelado de nuestro querido México, de nuestro querido Sonora y de nuestro querido municipio que es Nogales. También quiero decirle a la gente que nos escucha que esto queremos que llegue hasta los más rincógnitos, pero no del mundo a veces, de aquí del municipio, ¿verdad? Porque a veces las voces de los más pobres no son escuchadas. ¿Qué le diría a la gente más pobre a usted, doña Marta? Le diría, perdón, que nos busque, que nos tenga confianza, que los invitamos a participar aquí en nuestra radio, para que ellos expresen sus verdaderas necesidades y todo lo que las inconformidades que se tienen hacia nuestra ciudad, ¿no? Pues si vemos ahorita que la balanza ahí se está normalizando, ¿verdad? Que se está normalizando entre los más pobres y la clase media. Vemos ya un poquito mejor a México, ya vemos que se levanta después de una pandemia, pero que hace falta, hacemos hacer llegar más. ¿Qué nos diría usted, doctor Fimbres? Como médico yo les diría que tengan la certeza de que las vacunas han servido. Esta pandemia, esta pandemia se está resolviendo en gran parte, pudiéramos decir más del 90% debido a las vacunas. Entonces, somos uno de los países que vamos saliendo de la pandemia. Entonces, uno como ciudadano debe luchar por sus otros ciudadanos. Entonces, vacunémonos todos y hagamos esa labor por nuestros familiares, etc. Entonces, hay que seguir vacunando, hay que hacerlas, seguir las recomendaciones del sector salud y, pues, qué más importante que nuestra integridad, que nuestra vida, ¿verdad? Ahora, cuidemos a los suyos y recordemos una cosa, si yo me cuido, te cuido a ti, y si tú te cuidas, me cuidas a mí. Yo creo que eso debe ser. Entonces, tú que estás en... Entonces, doctor, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, pero queremos que usted se despida, porque, como decíamos anteriormente, este es su radio. Ah, muchas gracias, me la llevo para la casa. Sí, así como yo me la llevo para la casa, quiero que todos se la lleven ustedes en el corazón. Y aquí tienen una radio que todo mundo va a poder hablar y va a poder expresar todo lo que quieran. No se queden con ganas. Aquí vamos a resaltar nuestras preocupaciones. principalmente, todo ciudadano, hombre, mujer, joven, niño, puede expresarse, hasta de los estudiantes. Hay muchos, la mayor población ahorita en México son los estudiantes. También tienen su lugarcito aquí. Doña Marta, usted que, ¿cómo le gustaría ya despedirte por este día, no? Porque la vamos a tener, y créame que vamos a estar atrás de usted para que nos traiga el sentir de la gente del embarcadero y puntos circunvecino por ahí. Pues a mí me da mucho gusto, una vez más les digo, estar aquí y que me hayan tomado en cuenta que para mí es un gran honor. Y pues aquí vamos a estar, con el favor de Dios, vamos a traer todas las inconformidades que hay acerca de mi colonia, el famosísimo embarcadero, ¿no? Y aquí vamos a estar, y una vez más les reitero mi amistad y mis saludos, un cordial abrazo para cada uno de ustedes. Pues me da mucho gusto y nos vamos a despedir de este podcast para, pero antes quería decirle yo, si se siembra algo, se cosecha. Y yo pienso que si están aquí, es porque ustedes han sembrado y es hora de cosechar. Así que yo los invito, tú que estás en casita, te invito a que tratemos de portarnos bien, tratemos de hacer bien las cosas para que esto camine mejor. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.